Policía de la Ciudad de Buenos Aires, protagonista principal del operativo que terminó deteniendo al peluquero Abel Guzmán. Diego Kravitz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pablo Ponzoni te habla. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes. Digo, ¿cuál es la situación de detención de este hombre? ¿Dónde está detenido? Y te pregunto si va a ser trasladado. En principio va a quedar acá un tiempo más, ¿no? La alcaldía 15. Nosotros, lo que, digamos, después de lo que fue el operativo ayer para la detención, ahora corresponde que siga todos los pasos legales hasta que se le, digamos, asigne por ahí un penal para cumplir más tiempo, digamos, lo que va a ser seguramente la prisión efectiva que va a tener que cumplir. Ahora, eso depende obviamente ya de cómo el sistema penitenciario federal abra los cupos para adelante para este tipo de detenidos. Hoy todavía estamos en tratativas, distintas tratativas, distintas situaciones para poder solucionar, obviamente, el tema de los presos, pero estamos trabajando bien con el gobierno nacional para hacerlo. Ahora, este preso pasa a ser uno de los tantos presos con los cuales tenemos que trabajar para sacarlo de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Diego, lo que puedas contarme, ¿no? Como jefe de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo hicieron para detener? Algunas informaciones fuimos brindando, pero quisiéramos escucharlo de tu boca, de primera persona. Sí, a ver, nosotros teníamos, digamos, dos puntas de investigación, ¿no? Pero sobre todo una relacionada con un familiar muy cercano a él, y eso derivó a partir de, digamos, de esa relación en dos vías que dieron allanamientos. Una fue en Corrientes, en donde de repente el peluquero, que no resultó ser tan, digamos, un simple peluquero, había construido con un familiar una casa muy, muy suntuosa, muy grande, y en la provincia de Buenos Aires, a la otra punta, en esta zona en donde termina apareciendo. Ahí tiene él una serie de conocidos y de familia en la zona de Marlos, que está pegada a Moreno. Y a partir de eso se empezó a investigar fuerte la zona. Hubo ayuda y colaboración para la investigación de la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la investigación iba, digamos, generando una serie de situaciones que la gente que lo estaba apañando a este señor, empezó a ponerse nerviosa. Y a partir de que se empezó a poner nerviosa, porque los investigadores estaban cada vez más cerca, empezaron a pensar en cómo, evidentemente, desprenderse de este señor, que me da la sensación obstaculizaba, o podía obstaculizar con la presencia policial, otro tipo de delitos. Entonces, a partir de eso aparece la llamada anónima, que da exactamente el paradero, que era el lugar donde lo estaba siguiendo la policía, en definitiva. Muy bien. Ahí te doy, Fito, tenemos la imagen del domicilio. Él estaba ocupando una casa, como una especie de casa, como si fuese un PH, en realidad, un cuarto atrás del domicilio, lo vemos ahí en esta gráfica. Allí estaba, finalmente se había ido, trabajaba también en los alrededores, como albanil y jardinero. Fito, vos. Diego, Fito Baque, primero, felicitarte a través tuyo a todo el personal de la policía de la ciudad, pero felicitar, fundamentalmente, por lo que acabas de decir, este trabajo en conjunto con la policía de la ciudad, con la policía de la provincia, con la policía federal. A nosotros, los argentinos de bien, nos pone bien cuando, independientemente de las banderías políticas, trabajan mancomunadamente. Por eso viene esta segunda pregunta. Diego, ¿qué pasa que Patricia Bullrich no habilita los cupos y tenemos que tener tantos presos en la ciudad que se terminan escapando? Entonces, pareciera que fue la culpa de la ciudad, cuando en realidad es porque, quiero decirlo yo, Fito Baque, que es porque no reciben presos de la ciudad de Buenos Aires en las cárceles federales. ¿Qué pasa que no se puede resolver eso, Diego? A ver, nosotros hace cuatro años, cuando empezó la pandemia en la ciudad, teníamos 60 detenidos, ¿no? Porque los alojamientos de la ciudad son transitorios, son detenciones, digamos, que deberían durar entre 48 y 72 horas y después, si la persona tiene que seguir detenida, debería pasar al sistema penitenciario federal. Eso es la ley que rige hoy en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Que con la pandemia, el gobierno en ese momento, Alberto Fernández, cerró los cupos, o sea, cerró la posibilidad de mandar detenidos de la ciudad a las penitenciarías nacionales. A partir de eso, lo que parecía ser una situación transitoria por la pandemia, pasó a ser una situación política. ¿Por qué? Porque el gobierno de Fernández mantuvo esa posición de no dejar entrar detenidos y a partir de eso, la ciudad empezó a abarrotarse de presos, ¿no? O sea, lo que eran situaciones transitorias con lugares transitorios, pasaron a ser lugares, inclusive, donde se están cumpliendo condenas. Nosotros creímos que con el cambio de gobierno esto se iba a destrabar más rápido y la verdad que sí, que hay una muy buena predisposición para destrabar. De hecho, nosotros este año tuvimos casi un 25% más de detenciones y el gobierno nacional, a través de Patricia Burrich, va sacando detenidos. Pero, ¿qué pasa? Como las cárceles federales salieron de la superpoblación a partir de que la ciudad se quedó con la superpoblación, el gobierno nacional lo que hace es llevarse presos, pero no tantos como nosotros necesitábamos. Claro. ¿Por qué? Porque ellos no quieren volver a tener superpoblación. Entonces, ¿qué estamos haciendo en conjunto? Vamos a terminar Marcos Paz, que ahí hay un pabellón para desagotar de voto y además llevar a algunos presos más. Y por otro lado, nosotros estamos haciendo una dirección particular dentro de policía que va a tener alcaldías y comisarías en las detenciones, que ya hoy tiene 1.300 efectivos y la vamos a generar quizás. Estamos pagando un plus y haciendo una formación para que nuestros efectivos cuiden a los presos. A partir de todas estas modificaciones que estamos haciendo, inspirados obviamente por Jorge Macri y por Waldo Wolf, la verdad que no hemos tenido más, y toco madera, fugas. Pero es una situación compleja, donde lo que yo digo es lo transitorio, hay que pensarlo ya como un tema por ahí más prolongado en el tiempo, casi no diría definitivo, pero sí que va a tener todavía bastante tiempo para solucionar y por eso nosotros tenemos que tomar medidas más fuertes para resguardar a los presos mientras eso pasa. Muy bien, Diego Kravitz, felicitaciones, sea toda la policía de la Ciudad de Buenos Aires por esta investigación y por atrapar a este asesino después de 70 días. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, hasta luego. Culpable o inocente, el caso Alperovich, cerca de la verdad, ya han declarado prácticamente todos. Falta declarar el propio ex gobernador, ex senador, José Alperovich. Nosotros te mostrábamos hace unos días esta línea de tiempo y es interesante volver a ella porque nos permite analizar los hechos y vamos a analizarlo con Milagros, Graci y con Ximena Damasco. Seguramente son dos posiciones divergentes. Es la misma situación que tiene la propia justicia, que tiene que definir. Culpable o inocente Alperovich. Vos fijate esta línea de tiempo que vamos a analizar. El 2017, en diciembre, se conocen, tanto la denunciante como Alperovich, que tenían un lazo familiar, pero es muy lejano, en realidad es la hija de un primo lejano. Se conocen, el 5 de diciembre comienza a trabajar. El 17 y el 12 se viajan a Buenos Aires. El 17 y el 12 se viajan a los hechos y 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 los hechos.